Bien, amigos televidentes, amigos que escuchan, nosotros siempre nos gusta darnos continuidad. Si ponemos una parte de un caso, nos gusta tratar de conservar o buscar la otra parte. En este caso, nosotros escuchamos las declaraciones de la familia García Peña y ahora vamos a escuchar al licenciado Isaias Rodríguez. Hermano, un saludo. Buenos días, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes y muy buenas noches al pueblo de Targraciano. Felicitando siempre a Modesto Mercedes, la Universidad del Periodismo de aquí en la provincia de la Altagracia y esa hermosa morena Aide López que adorna ese gran estudio de televisión. Hermano, no sé si usted tuvo la facilidad de escuchar las declaraciones que dieron esta persona sobre el caso del señor que tuvo un pequeño conflicto. por ahí una denuncia y está detenido. Cuéntenos. Señora, no he tenido la oportunidad de ver ni escuchar esas declaraciones, pero sí tengo pleno conocimiento de lo que ha acontecido y podría decirte que cualquier declaración que pudiera venir de un grupo de personas que no quiera honrar la memoria de su padre, pues entonces uno podría catalogarla de que es una infamia plegada de total mentira. Por ejemplo, mire una cosa. Hace nueve años yo inicié un proceso judicial en la cual estaban envueltas dos mil tareas de tierra. Mientras esas dos mil tareas de tierra estaban a punto de perderse, pues, Isaias Rodríguez era el mejor abogado del mundo. ¿Por qué? Porque le estaba reguardando los intereses legítimos que le corresponden a esa familia. Entonces, nosotros lanzamos nuestra demanda en primer grado y tuvimos ganancia de causa con don José, aún en vida. Como la parte contraria no estuvieron de acuerdo con dicha sentencia, pues recurrieron en apelación y fuimos a San Pedro de Macorís. Y antes de fallar la segunda sentencia, pues, ahí le quitan la vida al señor José García. Luego, entonces, tenemos ganancia de causa en la corte de apelación y la parte contraria, pues, por no estar de acuerdo, recurre en casación y lanza una demanda en suspensión de ejecución de sentencia, la cual también fueron rechazadas. Cuando yo fui a audiencia a la Suprema Corte de Justicia, pues, yo tenía toda esa familia ahí atrás y yo veía con el apoyo y la firmeza que ellos gozaban en ese momento porque tenían un abogado de la calidad humana y de la seriedad mía que no se vende. Entonces, ellos tenían esa calidad y esa confianza y esa firmeza de que ellos también ahí en esa instancia iban a ganar. Ahí, en ese entonces, Isabel Rodríguez era el mejor abogado del mundo. Cuando, a principio de este año, que obtenemos la última sentencia, le he hecho una comunicación a esa familia diciéndole que he culminado satisfactoriamente el mandato otorgado por ellos. Digo ellos en razón de que ellos son los continuadores jurídicos del señor José García y si el señor José García me firmó un poder de un 20%, que todo el mundo sabe que los abogados trabajamos por un 30%. José García, como es mi familia, pues, nos firmó un poder de un 20%. Entonces, le he mandado un acto amistoso diciéndole que he culminado satisfactoriamente el mandato otorgado por ellos, por lo que le invito a entregar de manera espontánea lo que legítimamente me corresponde. Eso fue en enero y febrero y ya estamos en septiembre y al día de hoy no me pagan. Entonces, ¿quién tiene la mala fe? ¿Quién tiene la extorsión? La extorsión la tienen ellos que no quieren pagar, no quieren honrar la memoria de su padre y no quieren cumplir con un mandato que yo legítimamente me gané. ¿Que la tierra cuesta mucho? Sí. Pero si yo que tengo un 20% de esas 2.000 tareas de tierra, ellos tienen mucho más que tienen un 80%. Entonces, ellos no deben ver cuánto cuesta el 20% mío, que se limiten a observar cuánto cuesta el 80% de ellos. El apresamiento del señor que ellos mencionan, ¿cómo viene? ¿De dónde sale? Bueno, eso viene a raíz de que estábamos en una conversación. Lo mío me corresponde en 400 tareas de tierra, el 20% de 2.000 tareas son 400 tareas de tierra. Pues Alfredo, esposo de Grey, esposo de Grey, como saben que a este muchacho le gusta la droga, comenzaba a incitarlo diciéndole que cómo una persona que no era hijo de Guaroa podía recibir 400 tareas de tierra cuando él no iba a recibir 400. Entonces, como bien él mismo me dijo que lo perdonara por la acción que él hizo, me manifestó que lo perdonara en razón de que de tanto Alfredo decirle e incitirle, pues lo agarró con una nota a travesar y vino a este despacho, vino a este despacho con una pistola en la mano, como no me encontró allá afuera, pues vino, le dio una patada, abrió esa puerta, como no me encontró sentado aquí, penetró hasta el baño. Entonces, se ve la intención marcada que tenía ese señor de dame muerte. Pero eso no es más que una estrategia de Alfredo, porque si él me mataba a mí, Alfredo es el esposo de Grey, que es cuñado de la persona que vino a agredirme. Entonces, eso fue una estrategia de parte de él, porque él así se quitaba dos del medio. El otro porque caía preso y yo que perdía la vida. Porque Alfredo nunca ha trabajado, Alfredo nunca ha querido trabajar y quiere ser rico. Y evidentemente ahora lo puede hacer, porque su esposa va a recibir lo suficiente con la cual ellos puedan vivir dignamente. Entonces, ahora, ellos en el día de ayer hicieron una revisión de medida, en la cual se le estaba manifestando que si ellos andan buscando un avenimiento en este proceso, pues no podían venir a solicitar una revisión de medida porque saben que yo me iba a oponer. Si ellos son tan responsables que me paguen mi 400 tarea de tierra, que el poder está ahí. Ahora, como ellos dicen, un chantaje. No, no, de ninguna manera. Es algo que usted se lo ha ganado. Lo que pasa es que ellos de 400 tarea de tierra, apenas me ofertan ni que 6 mil metros, y eso no es verdad. No, ni 10 tarea de tierra, señores. Entonces, ¿quién está chantajeando a quién? Ellos me dicen que si yo no acepto esa mínima proporción, pues vamos a durar toda una vida peleando. Y yo lo que les respondo a ellos, que si yo para defender los derechos de ellos duré 9 años, para lo mío, yo voy a durar 20 o 30 años. Y además que yo tengo 10 muchachos que también lo van a reclamar en caso de que yo pierda la vida. O sea, el hecho de que ellos me maten a mí, no quieren decir que van a obviar el pago, porque incluso yo tengo dos hijos que son abogados. Entonces, matándome a mí, no van a conseguir. ¿Qué pasó, hermano, después que la persona vino aquí que no lo encontró? Bueno, entonces se dirigió allí a la secretaria, que tú puedes observar que ahora hay otro personal, porque esa persona teme. Mi secretaria es mi esposa. ¿Me entiendes? Y como él había dicho que iba a matar a mis hijos, a mi esposa, a mi abuela, que están muertas las dos, no sé cómo lo va a hacer, cómo va a poder lograr matar a mi abuela en vista de que las cuatro abuelas, las dos abuelas a mí están muertas. No sé cómo lo va a hacer. Entonces, que no le busquen la quinta pata del gato, que no quieran venir a confundir este pueblo, que todo el mundo conoce la calidad moral de Isabel Rodríguez. Yo tengo un poder ahí. ¿Me entiendes? Que lo estoy tramitando a través del tribunal inmobiliario. Entonces, que me paguen mis 400 tareas de tierra, que yo con mucho decoro le defendí sus intereses. Que no miren cuánto cuesta la 400 mía. Que observen que si la mía, que son 400, cuesta mucho, que se pongan a analizar que 1.600 vale más que apenas 400 tareas de tierra. Entonces, que se dejen ese asunto, detallando los medios a pasar vergüenza, porque ellos saben que yo fui su abogado. Ellos saben que yo le defendí con decoro y que le gané en todas las instancias. Ellos lo que tienen que pagar. Yo no tengo que ir a los tribunales a cobrar lo mío. Que sean responsables como yo lo fui durante esos nueve años. Y voy a durar 20 años reclamando lo mío. Y decirle otra cosa, que si de tres clientes me mataron dos y aún me mantuve firme, aún con la agresión que trataron de hacerme, me voy a mantener firme. No va a pasar como Danilo Márquez, que porque le enseñaron una pistolita, renunció de un proceso. Yo no soy de los hombres que echa para atrás. Además, ahí tenemos la vivencia del doctor Canela, que hoy está yaciendo postrado en una silla, porque alguien no quiso pagarle. De igual manera sabemos la historia de Ramón Abreu, que en lo contrario quisieron ultimarlo a balazos y le dieron dos balazos. Pero gracias a Dios, tuvo en vida. Yo hoy día estoy vivo, porque él no me encontró aquí. Porque el asalto de quien lo da. Y una persona, un vicioso, como todo el mundo lo conoce, porque yo... Gracias. 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 Gracias.